Música Básicamente, no sé a dónde me están llevando mis padres No tengo ni maldita idea Solamente me han dicho que está a tomar por f*** de mi casa Y lo estoy viendo porque llevamos... ¿Cuántas horas? 6, 7, 8, 20, 60 El caso es que vamos a pasar unos días ahí Y voy a reaccionar a la temporada 10 A más de 300 o 400 kilómetros de mi casa Así me voy a quedar invadido Música ¿Alguien me explica a dónde me han llevado estos señores? Porque ahora mismo no tengo ni idea de dónde estoy Creo que no hay ni internet Voy a explorar esto porque... Esto es como lamentable, ¿eh? Música Ahora os dejaré 10 segundos de las cosas más divertidas y graciosas que hicimos en este lugar Música Porque esto parece nieve, hermano Ahora Ferran, que es como se llamaba el chaval Va a hacer la oveja y va a empujar a todo el mundo Es lo más gracioso de este mundo Chavales, estoy aquí tranquilamente en el campamento de Beban a Heber O sea que nos vamos a pirar ¿Qué coño ha pasado, tío? ¿Qué pasa aquí? ¿Habéis escuchado eso? Vale, chicos, la temporada 10 ya está lista No sé lo que me pasa con mi voz El caso es que ahora mismo son las 12 y media del 1 Es cuando ha salido la temporada 10 y ya está totalmente disponible Ahora mismo me he ido a una carretera a tomar por culo Porque los monitores me han dejado ya que antes estábamos haciendo una actividad Decir que estoy más o menos a 500 y pico kilómetros de mi casa En este vídeo también quiero que reaccionéis vosotros conmigo No me jodas que va a explotar No, tío, otra vez vas a tomar por culo Es que Balsa Botín ha cambiado 27 veces durante todas las temporadas Ahí está el personaje en el espacio Vemos un montonazo de objetos incluido el cohete de la temporada 2 o la temporada menos 24 Ahí está el subfusil, tío, es que me encantaba ese arma Los piratas que han venido a la temporada 8 que me acuerdo perfectamente Porque ahí me escapé de clase Ahí tenemos el Skull Trooper, el cubo y la mariposa Y está viniendo un coche que me va a atropellar, hermanos Me va a atropellar un coche Es que esto solo me pasa a mí La Hamburg Girl Un robot, qué cojones El maldito banana diciéndole, vete a tomar por culo Ahí está Dusty Divo Chicos, lo habéis visto, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Eso es un dragón? ¿Qué es eso? Lul, la temporada parece estar guapísima, de verdad Epic Games, a lo mejor yo no he visto nada de esta temporada Pero parece que se la está sacando a muerte Vemos un deriva extraño y está cayendo un meteo Ah, no, que es un robot Es un puto robot Qué cojones No me jodas que va a haber eso No, es que eso va a estar rotísimo Qué putos cojones Y está viniendo otro puto coche ¿Qué pasa, tío? ¿Qué me está pasando? Le estoy diciendo que venga el puto coche, hermano No, están las fábricas Se han vuelto las fábricas Lo que decía el teaser Qué guapo está el paseo batalla Ahí están las skins Por favor, las skins, qué guapas No me lo creo Como esto salga de verdad Y mirar en la delta, tío Que es un puto dragón echando fuego a muerte Los bailes parecen estar muy ch... Oh, Epic Games creo que se ha sacado esta temporada Y los robots Imaginaros montar en un robot de esos Y reventar a todo el mundo Y pa, 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 pa Y la espera, tío Muy bien, Fortnite Muy bien Lo estás haciendo de puta madre Ahora esperemos que el mapa sea La maldita Ozzy Que haya cambiado todo en el juego Ahora viene el momento decisivo Para ver el mapa ¿Qué habrá pasado? ¿Habrá cambios importantes? ¿Habrá cambios que digas tú? What the fuck? Gracias, señora Es que te quiero Te comía toda la vergota De momento no veo así cambios importantes Sigue estando la zona del hielo Que sigue estando 29 temporadas Que creo que salió en la temporada 7 Lleva 3 malditas temporadas La zona del desierto También sigue estando Que nadie Es que nadie quiere que siga estando Es que Fortnite, por favor ¡Cámbiala ya! Parece que la zona Donde el robot se peleó con el monstruo Está como infectada ¿Ha pasado algo ahí? Espero que sea una zona Chula, chula, chula Y ojo las fábricas Ojo las fábricas Dios ¿Pero qué le pasa? Hay un meteorito ahí en las fábricas ¿Qué cojones? También tenemos Dusty D-Bot Una de las localizaciones más esperadas Seguramente haya cambiado Balsambo Tiempo en la explosión de las esferas Sería algo normal Y la verdad es que no veo más cambios en el mapa ¿Vale? Sinceramente Fortnite, el mapa es una maldita basura El trailer y el pase de batalla Me ha encantado Sobre todo si lo compréis con el código Yo he sido harta No olvidéis de dejar 24.000 likes Un millón de likes Lo que queráis ¡Adiós! ¡Adiós!